Bueno, como bien sabéis, ya hemos hecho varios cómics que han sido bien patrocinados por el Ayuntamiento de diversos municipios de Asturias, como por el propio Principado. Y en este caso nos toca hablar uno dibujado por JM Mariñas y guionizado por Jorge Martínez. Es Pedro Menéndez de Avilés. Así que vamos a volver a las lecciones de toda la vida, las lecciones de Barrio Sésamo. En este caso la obra está realizada por JM Mariñas en la parte gráfica, que es un conocido diseñador, dibujante e ilustrador. Fue el ganador del cuarto premio Alfonso Iglesias, la cuarta edición, como mejor cómic por su obra HOMES, que ya hablaremos de ella en el futuro. Y de qué va un poco la obra, pues quien no conozca a quién es Pedro Menéndez de Avilés, pues es como si no conociese la de la historia de Asturias. Pedro Menéndez de Avilés, como su propio nombre indica, pues nació en Avilés y murió en Santander en 1574. Y básicamente ha sido un explorador, un conquistador y un defensor de los intereses en España bajo el emperador Felipe II. Y ha hecho casi, bueno, prácticamente todo. Se enfrentó con los franceses, contra los corsarios y piratas franceses que atacaban las naves españolas. Estuvo, bueno, fue asistente junto con Felipe II cuando le acompañó a su boda con María Tudor. Fue capitán de las flotas de las Indias, luchó en Flandes y, sobre todo, por lo que es conocido en Asturias, en Avilés y en España, es porque fundó la primera ciudad en Estados Unidos, en la Florida, que fue San Agustín. Y precisamente este tebeo habla un poquito de esa parte. La obra está presentada por Ediciones Nieva. Como hemos dicho, es una presentación impecable. La portada es del propio Marinas, aunque como podéis ver no es una ilustración. Es una composición gráfica, es una fotografía, que obviamente no tiene nada que ver con lo del cómic en el interior. Podemos decir que ha tenido unos excelentes colaboradores, porque, por decir un ejemplo, hay ilustraciones de Miguel Solís, del que ya hablamos aquí en la historia de Avilés, de Neto, que todos los conocéis por su trabajo en tiras de prensa a través del Gladius. Por ejemplo, el mismo Fabila, un pintor de los más reconocidos que tiene el Principado, y otra gente más como Juan de la Fuente o Anabel Barrio. Y luego lo curioso es que está apoyado por unos textos de presentación del mismísimo cronista oficial de Avilés, que era Justo Ureña y Evia. Pues en principio dices, pues la cosa está muy completita. ¿Qué nos cuenta la vida? Pues nos cuenta un poco la vida de este hombre, de Pedro Menéndez, que fundó la primera ciudad en la Florida, que se llamaba San Agustín, y está hecha en colaboración entre el Ayuntamiento de Avilés y esta propia ciudad. Con lo cual, la mitad del texto, o sea, todos los textos están en español, y luego, por supuesto, en inglés. Con lo cual, te lees dos veces lo mismo. Decir que el guión está, como siempre y como suele ser este tipo de obras, muy bien documentado. No se puede tener queja al trabajo que aporta en este momento José Martínez, porque está muy bien documentado en lo que es la narración histórica de personajes. Siempre se suele hacer, que es lo que me pasa a mí con este tipo de obras siempre, que adolece de que se haga en tercera persona. Como si estuvieses hablando de alguien que no está ahí mismo. Con lo que le da un tratamiento un poco impersonal, que no quita en detimiento lo que decimos, que está muy bien desarrollado lo que es la labor documentativa histórica. Por otra parte, pues hay una serie de conceptos que me gustaría dejar claro. Y aquí estoy otra vez, en la parte de arriba. Estos arriba... Creo que voy a volver a la parte de abajo. Bueno, ahora me encuentro en la parte de abajo, de nuevo. Estos abajo... Y es decir que para un empaque, para una obra, para una repercusión que tiene a nivel nacional y ya no solo internacional que debía tener este cómic, vemos que verdaderamente hay unas deficiencias, sobre todo para mí, en lo que es el tema gráfico e ilustrado. Bueno, pues antes de verme el TVO estuve mirando unas cuantas críticas por internet y la verdad es que me esperaba otra cosa muy diferente. Porque incluso había leído en algún sitio que, siendo generosos, el calificativo era que la parte gráfica estaba un tanto descuidada. Para mí esto no es estar descuidado. Bueno, esto creo que es directamente no haber hecho un trabajo mínimamente concienciudo de narración. Bueno, la narración verdaderamente no está mal, está en coherencia, pero un trabajo de unos conocimientos básicos, de lo que es composición, acabado de dibujo y vamos, que esto, tal como está planteado, lo podía haber dibujado un chaval de secundaria, de secundaria de los de antes, no de los de ahora. O sea, un chaval de secundaria porque, a ver, conocimientos mínimos del color, que también lo aplica el señor Marines, pues deja no solamente que desear, sino que parece que está hecho, que ya estoy seguro que lo han hecho con el Photoshop y tal, pero vamos, hasta el conocimiento mínimo de saber lo que es una máscara, un recorte o manejar las capas del Photoshop, prácticamente para eso, yo creo que lo podría haber hecho con el Paint y le quedaba igual de bien. Vamos a hablar también en la parte gráfica del tiralíneas, tiralíneas, la forma de dibujar. Básicamente, defendiendo, hay cierto conocimiento, decía Pablo Picasso una vez, oye, ¿usted le dibuja como un niño? Y dice, sí señor, pero es que yo me he pasado 30 años de mi vida dibujando como un adulto para poder dibujar como un niño. Claro, estamos hablando de Pablo Picasso y de verdaderamente un genio de la pintura de nuestro siglo. Aquí yo no creo que el caso sea el mismo, es decir, líneas descuidadas, viñetas que casi prácticamente parecen bocetos, más que dibujos acabados, las composiciones confusas, el color es un desastre total, total, y salvo un poquito la narración en el tema del guión, porque realmente, o sea, que Marina se haya dedicado a hacer un trabajo de composición meramente correcto, no quita que, por ejemplo, no existan prácticamente dibujos. Os voy a poner un ejemplo, y este ejemplo fue que en una de las viñetas hay mucha composición de Photoshop, de fondos, imágenes cogidas, que son imágenes realistas, igual que esto es una imagen, y te la sitúan dentro de la historia, con un fondo, pues a lo mejor, yo que sé, sacan un fondo de una puesta de sol de la sabana africana, o de lo que tú quieras, y te lo ponen de fondo en frente a una serie de figuras, como os podéis ver en estas imágenes de aquí. Ahora bien, lo que no me parece de recibo es que de esas varias imágenes que aparecen, pues poniendo en Google imágenes la búsqueda de algo similar, por ejemplo, buscas barcos del siglo XVI, y tal, pues en la segunda página ya te aparezcan las imágenes que este hombre ha utilizado para hacer la obra. Para mí, esto denota mucha prisa, o una falta de profesionalidad, una falta de implicación, y directamente una baleza. Esta falta de coherencia estilística, por decirlo de alguna forma, y siendo incluso generosos a la hora de hablar de la calidad gráfica de esta obra, esta falta de coherencia estilística o gráfica, como queréis llamarla, también hay que unir otra cosa, que es simplemente el tratamiento de las imágenes. Un mínimo de un escaneado te pide unos 200 puntos o 300 puntos. Sin irme a cosas técnicas, aquí directamente, ¿qué trabajo te cuesta? Alguna cosa que es una representación, pues hacer, vigilar un poco la parte de escaneado, las ampliaciones, el recurso de reutilizar viñetas en un sitio y otro, con lo cual te ahorras prácticamente páginas de dibujar, sumado a eso, que la mitad de los fondos están sacados de Internet y de Google, pues no sé, yo verdaderamente estaba pensando, madre mía, esto lo hemos hecho en colaboración con los de la Florida, con la ciudad de San Agustín y qué estarán pensando de nosotros. Porque, claro, la relevancia que tendría que tener este TVO era también el carácter internacional y la unión de dos pueblos como era Viles y San Agustín. Yo no sé, a ver, yo no sé lo que pensará la gente de aquí. A ver, el empaque es brillante y tenemos autores como son Solís, como son Fabila, como tanta gente así que tiene un bagaje y una categoría que avala el proyecto, pero luego técnicamente en la parte gráfica, sobre todo, en la parte gráfica es un verdadero despropósito. Aquí tienes, señor, su tarta de manzana, señor. Camarero. Sí, señor. Quiero la tarta de manzana lo último, después de todo lo demás. Ah, quiere decir que quiere la tarta de manzana lo último, después de todo lo demás. Eso es. Después de todo lo demás, comprendido. Sí, señor. Muy bien, Carlos, muy bien, dame todo lo demás. De ahora en adelante me traeré la comida de casa. ¡Ah! 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 Aquí tienes, señor. Aquí tienes lo que ha pedido. Pero, camarero, ¿se puede saber qué es eso? Usted ha dicho que quería la tarta de manzana después de todo lo demás. Esto es todo lo que tenemos en el menú, así que puede tomárselo y después, señor... Pues, a ver, hay que saber cuándo hay que servir lo que hay que servir. Bueno, pues entonces a mí me parece que una obra con grandes posibilidades, grandes pretensiones, con un guión que está relativamente bien cuidado. Ya te puede gustar más o menos el cómic histórico, ya sabemos que repetimos mucho, sobre todo cuando son temas subvencionados por el Principado o por algún ayuntamiento, pues tiene que ser algo relevante históricamente del sitio donde es y tiene que ser claramente divulgativo. Eso no lo tenemos que comer y hay algunas veces que se dan con soluciones, como hemos hablado en otros capítulos, muy brillantes, se me ocurre en la historia de Avilés y otras veces que son no la más acertada. Pero sí que ves que en estos ejemplos anteriores hay una profesionalidad, hay un rigor, hay un trabajo concienzudo detrás, buscando un estilismo, una iconografía, una forma de representar un trabajo de diseño que sea coherente con su estilo, buscando un estilo que lleva años conseguirlo para encontrarte precisamente a una cosa que está suelta, hecha de una forma inconclusa, completamente descuidada, incluso yo diría de mal gusto y de una fealdad incluso notable. Yo no sé si la gente cuando lo lee podrá distinguir claramente qué representa un tipo de calidad o qué tipo de calidad quiere representar, pero yo no sería una cosa que llevaría a cenar o presentaría a mis padres.